Eh, sorte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Urgotop, vamos a ver qué tal, creí que ya lo había subido, veo que no, lo subí en una de ADC, pero no en top, tío, manda cojones, ¿contra quién vamos en top a todo esto? Uf, un Lee Sin, interesante, mmm, sí, vamos a ir con Espada Dolan, pues nada chicos, ya sabéis que os dejo amas y runas en la descripción, ¿vale? Como siempre, en el link, y pues nada, vamos a ver qué tal, estoy con Darkencur, lo único que no habla porque es tímido y no tiene micro, en realidad tiene micro, pero es tímido y no, y suda, ¿a que sí Dark? No, sí, mis cojones, sí, vale, vas mí, Doki, yo también tengo esa skin de Leblanc, mola bastante, Álvaro, un buen saludo, loco Pues nada, vamos a ver qué tal El jungla de Rengar Uh, hay que tener cuidadito con Rengar, eh Por suerte soy Urgot, quiera que no Aguantar, aguantar, eh Pues fíjate que estoy por pillarme La build esta Es que ahora se está jugando mucho con letalidad y tal Y, hmm, a lo mejor Me puedo rentar, eh Mala mazo la Jus, eh, mirad Es la hostia, tío, esos misiles ahí La verdad es que esta aquí me encanta, tío A la de nada Ha perdido ya 3 minions, eh Por ayudar a este Puta vida, Tete Uy Salta, salta No, no, salta Venga, salta, no Joder Es el ají del niño Tengo que aprovechar que somos De rango Aunque ahora él es nivel 2, eh Tene cuidadito Hijo de Cabrón Tengo que aguantar saltos y le meto la E Pero no Ha tirado muy rápido La Sube Joder, que mal lo hago, coño Vale, la próxima ya lo hago bien Está saltando siempre al minion ese Me he intentado alejar lo suficiente Como para que No pudiera tirar de Pero a mí no me estaba siguiendo Así que Como entenderás Tududududu Hacía muchísimo tiempo que no he jugado con este bicho Ahí está Pues ya está Eh, le tiro bien la E y tal Porque sabía que iba a intentar agitar el minion ese que tenía yo al lado Así que digo, mira Le meto la E justo antes de que le dé el básico Y ya está Pues ahí está Voy a pusear todo lo que pueda Ih, esa la cabrón Puto Bueno Vámonos a base Lo bueno es que tenemos TP también, así que Vale, pues va bien la cosa, va bien Anda, coño Se hizo una kill ¿Quién? Uh, Leblanc Ese Dark ahí Di que sí, coño Buena Bueno, pillamos Lágrima Y potes Vale, nos ponemos la W Para irle ralentizando Vale Vale, bien Bien, bien, bien Está jodido y de cojones Va bien la cosa Salta al minion, eh Atrévete Uy, coño, el veneno Joder Rangar en top Jajajaja 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 Pringao, coño Jajajaja Pringao Jajaja Vámonos a base Jajajaja Dime cuando se me tide con la Q Flash Jajajaja 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 Vale, la toma por culo Encima un red Uh, di que sí Vale, a ver si nos pillamos yo el martillo A lo mejor es que Mmm Estoy por pillarme Jogumu, eh Fíjate lo que te digo Por el tema de la letalidad y eso Pero bueno Ahora miramos No, un momentito, un momentito Vamos a vender esto Vendemos aquí el Doral Y nos pillamos el martillito A ver si me gusta Pues nada, volvamos a top Para, 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 para Va bien la cosa Va bien, eh Jajajaja Joder, sí que ha puseado, sí Uh, tengo ulti Pues eso, chicos Me he pillado a Urgot más que nada porque Yo creo que es el campeón menos jugado en la S7 Fuera de coñas, eh No sé vosotros, pero yo no he visto nada a Urgot Pero nada en esta season Nadie, tío Lo he usado así que no sé A mí sí, siempre me ha gustado este campeón Me parece muy divertido Mucha gente dice que es aburrido, no sé A mí me parece súper divertido, tío Toma de la ahí, eso Vale, terminarán haciendo un rework Eso está clarísimo A lo mejor en un futuro No muy cercano, pero se lo terminarán haciendo por cojones Acaba... Rengar a lo mejor te va a mid, eh A ver, espérate A lo mejor no está en el blue Porque acaba de usar lo de la mierda esta Vale, no, está el blue Ok, ok Un saludo a Vini Saludo a Daredevil Me vi la serie de Daredevil No está mal Vale, si me he metido tan a full con la ult y tal en torre Es porque no tenía él la ult y la llega a tener estas tú que me meto Porque me meto ahí, me mete la patada y vamos Y me lleva a su base casi Pero vamos, sacándole yo dos niveles El nivel 5 Pues a full, chicos Sin miedo Sin miedo Vas a ir primero a por el item este A por el mana money Uuuu Están jodidos en bot, ¿no? Que asco me tienen Que maldito Kasadin, tío Gankeando es la hostia Ten cuidado Es real Nah, pues entonces lo que tengo que hacer ahora es romper cuanto antes la torre Pusar top Y hacer un poco de snowball Porque si no Veo que el equipo no va muy bien Ahora Lee Sin Si es sin tener ulti la sacará en breve Porque, joder Ahí está Ya tiene ulti Vale, Regar estaba en bot, eh Le vi antes De las hierbas ahí esperando Así que Están haciendo el Drake O no Es la hostia, tío Lo de la Q con la E, tío Me encanta Ya sabéis, chicos No maximizamos la Q Luego la E, ¿vale? Vale Vale, muy buena Buena, chicos Se me llega a tirar y estaba muertísimo Vale, Regar está mid Bien, 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 bien Sé que no me va a venir Perfecto, pues Ahí la ralentizamos Ahí está Fíjate que iba a usar Flash y la ulti, eh Pero nah No hace falta Ese decreto se ha notado, eh Me ha caído un rayo todo el cielo Vale, Regar sí está en bot, vale, perfecto A lo mejor me intenta tirar ulti eso, eh Cuidado porque tiene la ulti bien Por eso me he movido de lado No sé si lo habéis visto Hasta luego No sé si lo habéis visto Pero después de la ulti Me he movido hacia abajo, ¿vale? Un poquito Por eso al tirarme la ulti En vez de tirarme para acá Me ha tirado para allá Uy, ese es real Buen intento No sé si os habéis dado cuenta Vale, Rangar sigue en bot, ¿no? Pues eso espero Porque como venga me revienta No tengo ulti Y a Rangar Y está fedeado Ah, no, 1, 2, 4 Uh, 4-0 Que va nuestra amiga Miss Uff Va a ser un problema, eh Además, mi fortuna ahora mismo Está bastante fuerte Además, es el cone game Con el que estoy jugando yo en Ranked Ahora de ADC Todas las Ranked las estoy jugando con ella Y está bastante fuerte Me amajo la game que tengo Vale, ha roto Todo Va a sapearnos esto La botas para la movilidad Y vamos a poner Bacteriófago Voy para allá, eh A lo mejor tendría que probar La build esta de letalidad, tío Pero bueno Como no la he probado con Urgo Pues digo, mira Me pillo lo que me pillo siempre Y ya está Estoy yendo a mí, ¿vale? Un saludo, poetas Estoy ya aquí, eh Te puedo... Hostia, si está Leona, dame No me ha visto bien Muerta, eh Buenísima Hasta luego He hecho bien ahí escondiéndome Digo, no me ve No, si no, no creo que se hubiera tirado Coño Ah, tío Es a Miss Fortune LOL LOL Hostia 410 Con el ataque básico Su puta madre, niño Tengo TP Voy para allá, eh Estoy yendo, estoy yendo Bien, bien, bien No, qué pena Qué pena, tío Llegó algo flash La ralentizo con la Q De la E Y luego la ulti, no Ah, qué pena, tío Qué pena Bueno, vamos a tirar esto El gordo es mío Cago sin perder los gordos Qué raro, eh Porque estoy fedado Que si no lo perdí Llega vida, tío Llega vida Van a tirar top Así que a tirar Al menos Dragon sale en 1,56 Ok No tiene flash de Leona Hay que tirar 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 Voy para allá Pero bueno Por suerte tenemos Una Leblanc Campeón perfecto Para deletear A la DC Eh, ulti de Rengar Qué Dios Putis Es que lo que mete Mis Fortune, tío No me da ni tiempo Le he metido la E a Rengar Le empiezo a dar de hostias Y digo Ahora le hago la ulti Mis cojones Con lo que me ha metido Mis Mañana Vale, a ver Ah, vale Ha sido más Hombre, claro La maldita torre Pero sí Bueno, así 145 198 76 De 0,5 Hmm Sí Después de la cuchilla negra Tiro tanque Iré tanque Porque si no Panam, pan No, chicos No Fuck Estoy yendo Joder, es real Pero ¿Dónde vas, cabrón? Vale, está Toma por culo Vale, dragón a AP Y es el infernal Y es el infernal, chicos Va, voy a dejarle El farmeo a Real Que está bastante jodido El chablín Eso es mío Mierda Vale, está el dragón ahí Uy ¿Nos parece más pequeño el dragón? No Lo veo súper chiquitito No Joder, macho Cabe una puta Hay el miedo Joder, ese rango Niño No No, no me tenía que haber metido Fail Sorry, Whis No, no peleé No peleéis No peleéis Bueno, me lo he mirado Esta partida está jodida La verdad Está bastante jodida Sí, con el equipo que tienen Fura armadura Pero vamos Pero ya mismo Buah, si es que en torre y todo Se lo hacen ya Vale, buena No, Rubio, no Pero, ¿por qué? ¿Por qué le ha dado a la fruta? ¿Lol? Casi mátale Blanc, tú No te quieren, eh Estoy yendo, estoy yendo Vamos Ralentiza alguno Si puedes Bueno, lo he intentado Maldito real Ha sido buenísima esa Me la lia Ha sido la hostia, tío Hay que romper bot Quédate tú a mí Si quieres Uy, me saco Tiene la cara, gato Bueno, pues nada Tarde Le voy a tirar la hostia A Rengar En cuanto lo vea Bien, ralentizada Buena, buenísima Cuidado, eh, chicos Cuidado que nos vienen Nos van a venir Bueno, pues nada Pues seguimos Qué pena, casi Coño, ¿qué hace esta aquí? ¿Qué hace esta aquí? ¿Lol? Pusok Déjame, déjamelo si podéis Uy, qué puto Ole No, maldita No, rubiales ¿Dónde vas? Motivao Uy, bien, 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 bien Joder Anda que también el rubio ¿Dónde va? Rubio Motivao Se nos ha motivado El rubiales Lucio, muchas gracias Por el follow Vamos a ir a por el corazón de yo Lo que le va a joder Bastante a mí El combate Bueno, así me hizo Mucha gracia Ese Ese Casalina Que apareció de la nada Y fue como ¿Qué hace esta aquí? Bueno, pues le matamos Esto, oye No tiene maná Ve a full Ve a full Ve a full No tiene maná Bueno, o no Du, 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 du Vale, ahora le top Seguro que viene alguien por aquí Perra Vámonos ¿Dónde va? ¿Por qué se mete por ahí? Pero chogad Pero loco Joder, amigo Chogad Está esto crazy Chogad Vamos a quedarnos aquí Oh, coño Ay, quería pillar al otro Nah, ahí no podíamos hacer nada Ay, Dios mío 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 No, me espero y me pillo Me quedan nueve Tres, dos, uno Ahí está Vale, ya tengo el corazón, eh Esto no va a venir bien Infernal, eh Coño, casi bien está, casi muerto Es que Rengal ahora mismo está muy fuerte en el meta-to-alema Le van a nerfear, si no me equivoco en el siguiente parche Junto con Kasadin y alguno más Con Kasadin que llega, junto con Kha'Zix Creo Vale, buena Vale, bien, me escapó Chicos, cuidado, eh Joder, llevo aquí una de rato, macho Ahí Me cago en la puta, tío Qué mierda, loco Fuck Ese Lee Sin iba en la mierda Ahora 4-7, bueno Bien, muchas gracias por el follow Un saludo, Eric Voy a pillarme ZZ, tío Yo creo, eh Voy a bot, eh Estoy yendo, estoy yendo El Rengal también está yendo Buena, buena, buena Vale, me llaman Está la cena hecha Cuida que vienen estos, eh Ahora no puedo Déjala ahí Voy a la cena ¿Dónde va ese? Eso es que hay alguien por aquí Es que, nada Es que me tiran a mí siempre la Es que no puedo Me tiran a mí siempre la puta Que no puedo Coño Es que me tiran a mí La puta ulti Déjala ahí Vale, ahora voy Coño Joder La otra, coño Pues se vuelve a calentar Y ya está Uy, esta partida Me da a mí No lo puede dejar en la cocina No me jodas que se escapa Tío No me jodas que se escapa Tío ¿En serio? Qué mal Ahí está, buena Barón, eh Barón, barón Directo, chicos Directo, directo Vale, buena Vale, va bien la cosa Bien, buenísima Chicos, buenísima Dragón Me gustaría posar un poco más Y luego ya se hizo Poner ZZ Y luego ya se hizo Vale, va bien la cosa Vale, va bien la cosa Se está pusheando Joder Dios Pero como ¿Quién coño me ha ganado? Joder Ha sido mis Dios lo que me han metido Tío Qué mierda Que me está Rengana y jodido Y digo Bueno Si me meto una Q2 Ese es real Esa es real Es real Es real André que también Lo he visto No, Diana Pero no mueras Que tiene Barón Tío Es que más tanque Tampoco es que me Converca mucho La verdad Vamos a probar más tanque Sí Es verdad que el ZZ lo cambiaron La verdad es que no leía el cambio Sé que ahora Aguanta menos O hoy mete más hostias No sé qué hostias Puto Joder Nada, tío No llegó Con la puta Es que tampoco quería tirar En la última Voy para allá Voy a ver el ZZ aquí Chicos, chicos, chicos Chicos Chicos, coño Me cago en la puta Joder Qué mierda Le di Vale, ahí sí Uy, ese flash Corre, Chogaz Corre Bueno, al menos por suerte Dejáis el El ZZ A ver, no han roto el inhibio Va, quédate ya, coño No han roto el inhibio Vuelve No han roto el intimidio Estaba Es Se No Es 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 Bueno, así también es que Cho'Gath support tío, no es que me convenzca mucho, ¿eh? Un Ceres support y tal habría estado bastante mejor, ¡Ey! Buena, buenísima, buenísima, matadlo, matadlo. Bien, 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 bien. Seguimos, ¿eh? Balanzale en un minuto. Buenísima, chicos. Toma casa. ¡Vamos, vamos! Le he tirado la ulti, dale, dale, aprovechad. Vale, bien, perfecto, chicos. Perfecta. Venga, ZZ aquí, ¿eh? Vamos, ZZ, revienta. Vale, buenísima, chicos. Vale, mejor ya el vaqueo. Vale, esto está ganado, ¿eh, chicos? Esto está ganado. La verdad es que no, pero... ¡Uy, ahí se flayó a Diana! Vale, muy buena. Eh, balón, o sí, dragón. No, yo diría balón, fíjate. ¿Dónde va Cho'Gath? Joder, es que anda que también... Es que anda que también el puto Cho'Gath. Joder, loco, me cago en la puta. ¿Para qué se ha ido a bot? Es que no le entiendo. Anda que también ya le vale. No, y dragón no lo podemos hacer ahora. Se lo van a hacer ellos, ¿eh? Buena ulti. Vale, bueno, se lo están haciendo. Perfecto. Vale, casi en el top. Podemos ir a full. ¡No! ¡Ah, ya le vale! No, 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 no. ¡Uf! Cuidado, eh, que viene casi por aquí. ¡No! ¡Venga, tío! ¡Le está dando la ulti ahí sin parar! ¡Joder, qué puto, tío! ¡Qué malos, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Vamos a bot, chicos! ¡Bot! ¡Bot! Bueno, vale, pues... ¡No, bot, bot, bot! Hacedme caso. ¡Vamos, chicos! ¡Están juntitos! Eso sí, tienen el dragón, ¿eh? Lo pueden reventar. Cuidado, chicos. Uh, he hecho el gazaje de muy atrás, ¿eh? Vale, está bien, chicos. Joder, el teléfono ahora, macho. ¡Qué malos, tío! Le he jodido la ulti, ¿eh? ¡Joder, el teléfono! ¡Cogerlo, coño! Vale, bien. Al menos... Maté ahí. Nada, tío, olvídate. ¡MIGUEL! ¡Buena! Bueno, no está mal. Ese Rengar ahí se ha llevado una de hostias. ¡Qué flipas! Quizá tenía que... Bueno, nada, de haber puesto el ZZ desde aquí a aquí, lo habría roto ahora mismo, así que tampoco habría hecho mucho. Un saludo, Drax. Muchas gracias por el comentario, ¿eh? Me ha molado. Me alegra también leer eso, Eric. ¿Alguien tiene...? Vale, al menos Diana tiene balón. No tiene que aprovecharse. ¡Panam, pam, pam! Le saludo a Vyrox. Hace tiempo que no sonaba el teléfono, ¿no? Sí, sí, estos días se está sonando, ¿eh? Ha vuelto a sonar ahí. Que pesa a la gente, ¿eh? Encima, está hablando de cogerlo, ¿eh? Tiene que haber vendido el Ángel, a lo mejor. No, no, cuidado, Leblanc. No, lo voy a vender, pero no sé qué coño pillaje. Voy, voy, voy. Hebeli de la muerte. Sanguinaria, tío. No sé, tío, con Orwell. No sé a qué decirte, ¿eh? Yo no lo veo. Yo lo veo, yo no. Me toca eso. Yo creo que es incluso mejor... Lo de la muerte. Más, es perfecto, ¿no? Es que esto está hecho... Sí, sí, me voy a pillar el... Joder, no me llega. Joder, qué mierda. Bueno, mira, me quedo con esto por el momento. ¡No! No muráis, chicos, no muráis. No muráis. Pongo el ZZ, ¿vale? T9, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 12, 12, 12. No, esperaba que se le vaya la ulti y ya está Vale, bien Focut, hostias Qué asco No, no, no te lo olvido, tío, no puedo hacer nada Menos mal que no me ha matado Buenísima, real Joder, qué partida más larga, tío Y yo con la cena ahí, me está afriando, coño Joder, terminad No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! a la siguiente vendo el ZZZ y me pillo el ángel cuidado que no estoy uy casi mato al tío este pero bueno es lo que hay chicos es lo que hay ahí han pillado a Chogaz y muy mal Chogaz nada coño no no lo es un saludo vamos Miguel tú puedes contra todos uuuh oh buena what's up buena en serio no se lo tengo tp tp muy buena y a real buenísima qué tío te pentó con todos ahí esto está ganado sí 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 we can turu 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 Varón Dragón, dragón, ¿entonces? No, 47, mierda Uy, espérate que se están dando de hostias, eh Veo a patita que llego antes No, porque pillan siempre a chocar, tío Joder Dios mío Uy, Leblanc Mira, espérate ¡Vamos! Maldita, son, tío Joder, en serie no moren, tío Que hago la hostia Buenas chocas No, tengo TP-Up Voy a hacer una cosa Voy para allá, sí, sí, sí Vamos a hacer una cosa No me jodas que no me llegan Qué asco, tío Bueno, Bueno Ahora tenemos a los faletes Estos que salen A los Minions grandes Tío, en serie Esta puta porción no se termina en la vida, tío Joder, man Estoy un poco hasta los huevos, la verdad Más que botas Yo, fíjate que estoy hasta por nipiarme la pota Ya Bueno, me la pillo ahora y luego ya la cambio Si no Una xeo es partidaza, es partidaza esta La verdad Me está gustando bastante La ganemos o la perdamos Esto va bastante interesante Me diréis que no No va a cenar Gabo hoy Ya veis, eh Hoy no ceno, tío Oh, es que la ulti Miss, macho No hace daño ni nada La hostia Ay, es real Oh, buena Buena Vamos, rubio Vamos, no me jodas que Oh, no Chicos, chicos Va, es que Nadie Dios Chicos, el focus, tíos El focus Nah Buena, GG, chicos GG Ha estado bien la partida Una pena Pero bueno Es lo que hay ¿Eh? ¿En serio, Lee Sin? Venga Hijo de la gran puta Reportala a Lee Sin, por favor Que Anda, pero si iba 7-0, tío Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Y él iba 0-7 Tío, no me toco los huevos Anda Que es que hay gente Así que nada, chicos Siento la derrota A mí me ha retado mucho la partida Espero que os haya gustado a mí Al menos me ha encantado Y bueno, la subiré Y pues nada más, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente